La vida podría ser mentira Me levanto cada día y no sé qué hago aquí Vivo en un bucle disociando mi alegría Fumo en el baño pensando si estoy triste o feliz, triste o feliz Salgo en la calle y llevo chándal de gala Voy a ver a mis colegas a ver qué me aguanta Y llevo semanas sin salir de mi casa Tengo ganas de drogas, música y fiesta y no volver a la cama Baila, 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 baila conmigo Baila, 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 baila conmigo Baila, baila, baila conmigo Hasta que no haya gente No haya gente Baila, 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 baila conmigo Me dice que vendrá la ansiedad Quiero gritar hasta que llegue la muerte No voy a parar hasta que acabe la suerte Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Hasta que llegue la muerte 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 Para que llegue la muerte Hasta que llegue la muerte Gracias.